El economista Gerson Salgado agrega que de haber una nueva reforma a la ya reformada Ley de Concertación Tributaria, Nicaragua no está para la implementación de dicha reforma con carácter recaudatoria. Es erróneo y equivocado en materia de política económica hacer políticas fiscales recaudatorias en momentos de crisis económica. Nosotros pasamos de ser en el año 2007, a finales de este, un país de ingreso medio bajo ante el Banco Mundial y organismos financieros multilaterales por tener un PIB per cápita o un ingreso per cápita anual de 2.100, 2.200 dólares a tener un ingreso per cápita de 1.700 dólares. Volvimos al umbral de ser de un país de ingreso bajo alto, lo cual no nos beneficia. ¿El país ya no da más para reformas? ¿Reformas con objetivos recaudatorios? No. ¿Reformas con objetivo de fortalecer a las empresas? Sí. ¿Cómo cuáles? En este caso, no es tanto en el aspecto de exenciones y exoneraciones, sino liberar un poco la carga tributaria para que las empresas puedan ahorrar en estos momentos y a través de esos ahorros obtener recursos de financiamiento para sus proyectos productivos. Salgado agrega que también podría provocar más desempleo de llegarse a reformar la ley de concertación tributaria. Recordemos que los tributos son dinero que tiene que salir tanto del consumidor como de los empresarios y que se van a pagar al fisco. Este dinero que ya no queda en manos ni del consumidor ni del empresario, ya es dinero que ya no se puede ahorrar, que no puede utilizarse como colchón ante momentos de emergencia o necesidades que tengan las empresas en el corto, mediano o largo plazo. Eso es financiamiento, más en estos momentos donde la banca ha cerrado puertas a muchos créditos y que por consiguiente está limitada la empresa a obtener financiamiento productivo. Noticias 12, Darlene Tellez.